Gracias y buenas noches. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, conversó este jueves con RNN sobre los ajustes que hacen a los presupuestos de las distintas instituciones para enfrentar el impacto económico del cierre fronterizo con Haití. El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, explicó que el gobierno hace frente a las consecuencias del cierre fronterizo priorizando estas situaciones dentro de los presupuestos ya asignados a las instituciones en el Presupuesto General del Estado del año 2023 y que posiblemente veamos otros efectos en el presupuesto reformulado de 2024, ya que al momento de la elaboración del presupuesto de ese año no se contemplaba un cierre fronterizo. Es evidente que el tema de la frontera, o sea, todo el tema, la problemática de la frontera, el proceso de elaboración presupuestaria inició muchísimo antes que esa situación. El funcionario también indicó que no se descarta la asignación de recursos adicionales para las instituciones actuantes y que los recursos para represar el río Dajabón serían consignados en una reformulación del presupuesto de 2024. Estamos ante una situación totalmente, digamos que extraordinaria y habrá que consignar recursos para atender eso. La consignación de recursos puede venir por dos vías, o recursos adicionales o priorización de cosas. La Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD, celebró un encuentro industrial en el que pidió al gobierno la aplicación del decreto 31-22, el cual dispone que los procesos de compras públicas con propósitos sociales sean realizados por 18 instituciones gubernamentales adquiridos exclusivamente a micro, pequeñas y medianas industrias. En el encuentro donde participaron como exponentes Víctor Ito Bisonó, ministro de Industria y Comercio, y Carlos Pimentel, director general de compras y contrataciones públicas, también se exhortó a las MIPIMES conseguir las certificaciones que necesitan para poder ser suplidoras del Estado Dominicano. Para el sector industrial es de suma importancia que se cumpla este decreto que busca elevar la productividad y la competitividad de este sector. Hasta aquí Las Económicas, continúe con la emisión estelar de Noticias RNN.